Hola que tal amigos de Floatisero, bienvenidos una vez más a Floatisero, tu canal de noticias con Floatisero Y si señores vamos a hacer un análisis podcast resumen de lo último que está pasando con All Mighty También con Nico Canadá y otra cosa ahí que le vamos a meter también a Cancerbero Porque empecemos con un video que hizo All Mighty pidiéndole como que prácticamente disculpas O sea le está tirando pero le está pidiendo disculpas y dejándole entender bastante claro a Nico Canadá Que todo lo que se dijo se habló y él estaba como bromeando porque él lo respeta bastante como artista, como cantante Como miembro de todo fundador del género urbano como tal o siendo uno de los responsables de todo esto Y que le pidió igual disculpas y que está todo bien con él A la respuesta de Nico Canadá tampoco se hizo esperar, no le hizo un video como tal Pero si agarró la misma publicación de All Mighty y le escribió Muchísimas gracias, bendiciones, Dios te cuide y que camine y te guíe tus pasos A todas estas también el mismo All Mighty dijo en una publicación que luego de 100 canciones Que ya tiene pregrabadas o que van a salir se va a retirar por completo de la música secular Sí, sé que lo hemos escuchado en otras oportunidades pero en esta oportunidad dijo nuevamente Que sí, solamente 100 canciones y ya se olvida todo de la música secular Que él está puesto para la iglesia a pesar de que también confirma una vez más que está fumando sativa Porque es la recomendación del doctor y que también se está metiendo hongos Porque dice que son de la naturaleza y son creaciones de Dios A lo que uno le puede preocupar eso ya que sabemos que cualquier tipo de psicotrópico De alucinógenos como son también los hongos Creo que no le vendría nada pero nada bien a la salud mental de ningún paciente Y obviamente que estamos hablando de All Mighty Pero bueno, él ya está bastante grande y los que están al lado de él me imagino que tratan de hacer lo posible De hecho hay unos videos también donde aparece con mucho dinero, quemando dinero Y se ve que creo que es dinero real ¿Quieres ver todos estos videos? Tú sabes donde tienes que ir, link en la descripción Y en el primer comentario fijado cuando terminemos de hacer este análisis Porque hay otra cosa también que me llamó poderosamente la atención Saben que hace algunas semanas atrás salió una canción donde estaba con Alex Gargola Donde el mismo All Mighty hizo un homenaje a Cancerbero Y de hecho dijo la canción es un homenaje a Cancerbero y todo lo demás De hecho creo que en la pierna también se tatuó su cara Pero ahorita hizo otro tema que no creo que sea un homenaje a Cancerbero De hecho se llama Sexo la canción pero tiene toda la lírica, el flow Me imagino que varios punchlines también si tú te pones a analizar de Cancerbero Y las críticas han sido grandísimas de que porque él está kayakando el flow, el estilo, el estigma Y mucha gente diciéndole wow esos son zapatos muy grandes los que tienes que llenar Claro todo el mundo también sabe del poder que tiene a nivel edical y del lápiz que tiene el mismo All Mighty Pero creo que no es necesario de que se vaya por esa rama o ese estilo o ese flow Ya que él tenía su estilo propio Y de hecho hay varios artistas también que le han copiado el estilo y la forma de chantear de All Mighty Que lo último que hemos escuchado creo que nada es como cuando salió en el 2016 y 2017 Pero bueno amanecerá y veremos ¿Quieres ver ese video también donde te estoy diciendo que es por decirlo de alguna manera 100% Cancerbero o Can? Bueno el link está en la descripción Ya hasta acá sí creo que era el resumen análisis podcast que quería hacer el día de hoy Primero solventar esto que habían quedado entre comillas de alguna mala manera Y creo que muy responsablemente se ve un All Mighty de hecho bastante maduro pidiéndole disculpas Y diciéndole a Nico Canadá que él no tiene nada en contra de él Y que todo lo que se dijo o se hizo pensar en algún momento era broma Nico también lo aceptó como todo un caballero y ya también bastante maduro Y le deseó toda la suerte del mundo Pero bueno ahí está también todavía el mismo All Mighty diciendo que sigue fumando sativa Por recomendaciones de los médicos que se sigue metiendo hongos porque dice que son de la naturaleza Y son creaciones de Dios y que también se va a retirar de la música secular luego de 100 canciones Déjame tu comentario ahí debajo para saber para que tengamos esa interacción De que piensas acerca de todo lo que está pasando ahorita All Mighty Comparte este video con tus panas primos hermanos novia amantes esposas amigas con todo el mundo Dime que piensas acerca de todo esto Déjame tu comentario ahí abajo Recuerda que el link, el link, el link Tienes que meterte el link ahí abajo en la descripción Te veo allá y que el Flow los acompañe Suscríbete